Muy buenas tardes, bienvenidos al Con la Luz de este miércoles 28 de noviembre. Nuestro invitado es el sacerdote jesuita Luis Bugalde, fue ex-rector de la Universidad Católica Andrés Bello, es licenciado en filosofía y letras, teología y sociología y además es doctor en historia. Bienvenido, padre, gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Un saludo muy cordial a todos. Gracias, padre. Modera para ustedes, Ibis León, soy periodista de política de Efecto Cocuyo, les invitamos a que hagan desde ya sus preguntas a través de arroba Efecto Cocuyo usando el hashtag Con la Luz. Padre, el Tribunal Supremo de Justicia este 27 de noviembre tomó la determinación de ordenar que sea juramentada la dirigente oficialista, Jessica Bello, como presidenta de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabó, y desconoce al dirigente que fue electo Marlon Díaz. Usted como ex-rector de una universidad del país, ¿cómo interpreta esta nueva acción del Poder Judicial? Es una barbaridad que le va a hacer mucho daño al propio gobierno. Es una arbitrariedad, incluso ahora que están tratando de levantar el ánimo para que la gente vaya a votar para concejales, pues ya empieza la gente a decir, bueno, ¿para qué vas a votar? Si cuando no le gusta el resultado lo puede cambiar de una manera tan drástica. Y el gobierno no tiene nada que hacer ahí, eso es la autoridad universitaria, el Consejo Electoral es universitario, de manera que es una prueba brutal de lo que estamos diciendo, que actúan como dictadores.